Tengo la oportunidad hoy en las tres gracias de estar con Carol y con Ruggero y más queridos por todos los chicos colombianos. Son conscientes de la revolución que tienen en América Latina con los chicos. No soy consciente de lo que está pasando, la verdad es que es increíble todo. Obviamente uno de mis grandes sueños es que la gente pueda conocer mi música, a mí me encanta escribir canciones. ¿Y tu novia? ¿No se pone un poco celosa? ¿Qué? ¿Novia? No, yo no tengo novia. Era solo una entrevista. Te dijiste que no tenías novia, después que tenías otra novia. Y me dejaste muy en claro que solamente vas a pensar en ti mismo. Me parece que no soy el único que piensa en sí mismo. Estás celosa y no querés que tenga éxito. No sé si te estás dando cuenta de lo que está diciendo, pero está siendo muy injusto. ¿Qué injusto yo? Eres mi novia y yo quiero que estés de mi lado, si no, no tiene sentido estar juntos. ¿Sabes qué? Tienes muchísima razón. ¿Y qué? Sí, que no podemos estar juntos. Tú y yo ya no nos entendemos más. Y lo mejor es que cortemos. La gran pregunta ahora mismo en el mundo es ¿qué ha pasado? No ha habido conferencia de prensa. Apareció de improviso y luego desapareció. Y ahora abuelo. La emoción y la espinta que me nos enferma más. Puedo que ahora probé con sí mágico. Noche y solo limití verme. ¡Hola a todos! Estoy muy contenta que me bailamos en camino al auditorio nacional. Siento, espero, desespero, no soy yo. Soy quien brilla, mira el rostro de cartón. Tú vienes a quebrar. Soy de... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me encuentro y despierto. Me llevas a donde vas. ¡No, no, no, no! Yo soy lo que siento. Te sueño y me pierdo. Y si me encargo para estar vacío en esta libertad. Yo soy lo que siento. Miro y es todo. Dame solo un poco de paz. Buscando en mí te encuentro. Quiero sentir lo que más allá... Veo en tus ojos el reflejo de mi amor por ti.